Y mi hermano, ¿ves cómo aparece todo esto? Miren, aparece de una muy buena manera, mi hermano, este parche, este skin patch, se ve muy bonito. A ver chicos, sí, miren nada más y nada menos cómo se ve esta portada que tenemos ahí en pantalla, mi brother, se ve de una manera muy bonita, se ve muy espectacular. Y sí, brother, básicamente es un skin patch que yo pues te traigo aquí, que he realizado para ti, mi brother, para tú que eres uno de los grandes suscriptores de este canal. Te lo estoy dejando totalmente gratis sin publicidad para que lo descargues, para que lo instales en tu PS, mi brother, y que pues puedas tener por lo menos la portada del PS con otro flow, con otra apariencia. Así que mi hermano, ya no te quito más nada de tu tiempo y vamos a empezar el video, mi hermano, vamos allá. A ver chicos, y básicamente lo que tenemos que hacer es obviamente descargar cualquiera de los dos archivos que te estoy dejando ahí en la descripción o en el primer comentario y vas a encontrar pues un archivo para bless. A ver chicos, y te quiero decir que en el último pedazo del video voy a estar saludando a varios de los chicos que comentaron en el último video, así que mi hermano, comenta este si quieres salir en el próximo o en otro próximo video, brother. Y un archivo para blues y para que quede bien claro este skin patch o estas portadas son compatibles con cualquier parche de PS 2018, es decir, Pototo Patch, Beer Patch, Ultimate Patch, Custom Patch, cualquiera que tengas el Ultimate Patch porque no ha salido. Pero para cualquiera, simplemente tienes que tener en cuenta que PS tienes tú, si es bless o es blues. Y brother, después de descargado eso, tú vas a descargar cual de los dos te sirva, el bless o el blues. Y brother, lo primero que vamos a hacer obviamente es activar el gen y muchos van a decir, Killer, ¿por qué tienes ese icono de gen? ¿Por qué tienes ese logo de gen así? ¿Cuál es ese gen? Brother, es el gen que he instalado en un tutorial que yo tengo en mi tutorial de hace ya algunos meses donde instalamos el gen. Pero que yo pues hace algunos poquitos videos, creo que hace como unas 2 o 3 semanas, no sé, he hecho un video de cómo cambiarle los iconos al gen. Así que pues te dejo un par, bueno son como un paquete de 4 iconos para que los cambies. Y nada brother, besa el video si lo quieres cambiar. Así que brother, yo una vez activado el gen, lo que vamos a hacer es administrar archivos PKG. Ojo, instalar archivos PKG, directorio estándar y aquí te tiene que aparecer todo lo que tú tengas en tu memoria USB. Brother, los archivos que descargaste los copias en una memoria USB y te van a aparecer aquí. Como lo puedes observar aquí en pantalla tenemos SkinPatch, Bless, Messi, BikeKillerSopla y aquí abajo SkinPatch, Blues, Messi, BikeKillerSopla. Yo en este caso pues ya he instalado el Bless, ahora por ejemplo voy a instalar el Blues y te quiero dejar en cuenta algo. Y es que pues si no te funciona en Blues porque si hay un archivo, ojo, hay una versión de Blues que no es la versión esta, es como no sé, es Blues pero no es americana. Me parece que es de otro lado. No sé si es una versión asiática que tiene un código más o menos parecido o algo así. Que pues no es compatible con ese Blues, es muy raro que alguien lo tenga y pues bueno no, o sea, a veces es raro decir Blues y que sea asiática. Pero hay una versión que es como americana, es español y todo, pero no, ese código no sirve bro. Así que mi hermano, ten en cuenta eso. Ya listo y después de instalado esto simplemente vamos a dirigirnos a nuestro PS. Ojo, yo lo tengo por ejemplo instalado aquí y mi hermano, ¿ves como aparece todo esto? Miren, aparece de una muy buena manera mi hermano este parche, este skin patch. Se ve muy bonito y para hablar un poquito pues le he cambiado el azul o he puesto un azul diferente al azul aburrido que tiene el eFootball. Porque si en realidad yo, bueno, según mis creencias de esto, yo opino que ese azul que trae el eFootball. Es un color muy sólido, bastante raro, o sea, en realidad no me parece muy atractivo. Y mucho menos con esos patrones, porque si el amarillo combina casi con todos los azules, pero ese azul, no sé, me parece un tanto aburrido. Igual para gustos los colores, pero bro, yo aquí le he cambiado por un degradado de esta manera. Y pues bueno, considero que se ve muy bien para mi gusto, espero que a ti te guste también. Si te gusta, déjalo ahí en la caja de comentarios, ¿qué tal te parece esta portada? Y listo mi bro, pues esto es lo que yo te quería dar el día de hoy. Por ejemplo, aquí lo tengo también en el beer patch. En este caso no se cambia el icono, porque tengo todavía el icono original del beer patch. Que fue ya bastante viejito, bastante viejito. Así que mi hermano, pues es lo de menos. Estaré pronto haciendo un cambio de esto, para que se vea más atractivo. Y listo mi hermano, tendríamos aquí este skin patch. Que está muy, muy, muy interesante. A mí por ejemplo, me gusta mucho. Básicamente fue como la portada que yo hice para unos videos pasados del FIFA. Que se veía de esta forma, pues aquí lo he acomodado, lo he adaptado a lo que corresponde al E-Football 2022. En este caso para PlayStation 3. Así que mi hermano, pues esto era lo que yo te quería decir el día de hoy. Lo que te quería mostrar. Así que mi bro, ya no te quito más nada de tu tiempo. Si te gustó el video, deje tu buen like. Si no conoces el canal, míralo, revísalo, obsérvalo. Si algo te sirve, si algo te gusta mi hermano, simplemente deja ahí tu buen like. Para que apoyes este video, para que apoyes el canal. Así que mi bro, ya no te quito más nada de tu tiempo. Espero que te veas muy bien y espero que pases una muy buena tarde. Nos vemos hasta la próxima mi brother. Bye bye. Suscríbete mi brother. Suscríbete mi brother. Nos vemos chicos. Bye bye. Ahora quédense para los saludos mi brother. Suscríbete mi brother.